hola amigos de youtube o te traigo más conocimiento de psicología paul ekman como detectar mentiras parte 2 capítulo 2 porque fallan las mentiras las mentiras fallan por muchos motivos quizá la víctima del engaño descubra accidentalmente la verdad al encontrar un documento escondido o una mancha de barra de labios en un pañuelo también puede ocurrir que otra persona delate al mentiroso un colega envidioso una esposa abandonada un informante que ha sido pagado para ello son algunas de las fuentes básicas de detección de los engaños sin embargo lo que aquí nos importa son los errores cometidos durante el acto mismo de mentir contra la voluntad del que miente conductas que llevan sus mentiras al fracaso la pista sobre el embuste o la autodelación puede presentarse en un cambio de la expresión facial un movimiento del cuerpo una inflexión de la voz el hecho de tragar saliva un ritmo respiratorio excesivamente profundo superficial largas pausas entre las palabras un desliz verbal una micro expresión facial un ademán que no corresponde la cuestión es porque no pueden evitar los mentirosos estas conductas que los traicionan a veces lo consiguen hay mentiras ejecutadas hermosamente sin que nada de lo que se dice o hace las trasluzca pero por qué no sucede esto en todos los casos las razones son dos una de ellas vinculada con los pensamientos y la otra con los sentimientos malo ese plan ese no siempre los mentirosos prevén en qué momento necesitarán mentir no siempre tienen tiempo de preparar el plan que han de seguir ensayarlo y memorizarlo en el episodio citado de la novela mar y me de un y que ruth no previo que su marido jerry la oiría hablar por teléfono con su amante la historia que inventa sobre la marcha que habían llamado de la escuela dominical para saber si inscribiría a sus hijos la traiciona porque no concuerda con lo que su marido escuchó aun cuando el mentiroso tenga la oportunidad de prepararse por adelantado y demontar cuidadosamente sus planes tal vez no sea lo bastante sagaz como para anticipar todas las preguntas que pudieran hacérselo para meditar sus respuestas y hasta puede suceder que su sagacidad no alcance ya que cambios insólitos en las circunstancias quizá den por tierra con un plan que de lo contrario habría resultado eficaz durante la investigación judicial por el caso watergate el juez federal john j. sidica describió un problema de esta índole al explicar sus reacciones ante el testimonio de fred buzart asesor especial del presidente nixon el primer problema que enfrentó fred buzart al tratar de justificar el hecho de que faltaran cintas grabadas fue conseguir que su historia fuese coherente el primer día de la audiencia buzart manifestó que no había ninguna cinta de la reunión mantenida por el presidente condean el 15 de abril a raíz de que había fallado un cronómetro pero poco después modificó esta explicación primitiva buzart se había enterado de que podrían llegar a conocerse otras pruebas que demostrasen que los cronómetros habían funcionado perfectamente dijo entonces que la reunión del 15 de abril con dean no había sido grabada porque las dos cintas disponibles estaban llenas con lo registrado el día anterior durante el cual se habían llevado a cabo muchas reuniones uno aunque las circunstancias no obliguen al mentiroso a cambiar sus planes algunos tienen dificultad para recordar el plan que habían resuelto seguir primitivamente con el fin de poder responder presta y congruentemente a las nuevas preguntas que se les formulan cualquiera de estos fallos no anticipar en qué momento será preciso mentir no saber inventar un plan adecuado a las circunstancias cambiantes no recordar el plan que uno ha decidido seguir genera indicios del engaño fácilmente detectables lo que el sujeto dice es en sí mismo incoherente o bien discrepa con otros hechos incontrovertibles que ya se conocen en ese momento o que se revelan más tarde estos indicios obvios del engaño no son siempre tan confiables y directos como aparentan un plan demasiado perfecto y sin tropezos puede delatar a un estafador que se las piensa todas para peor algunos estafadores sabiendo esto cometen deslices deliberados a fin de no parecer perfectos el cronista e investigador james felan describió un caso fascinante en su relato sobre la falsa biografía de ward hugues hacía años que nadie había visto a hugues lo cual no hacía sino aumentar la fascinación del público ante este multimillonario que rodaba películas de cine era dueño de una compañía aérea y de la mayor casa de juegos de azar en las vegas hacía tanto tiempo que nadie lo veía que hasta se llegó a dudar de que estuviera vivo fue sorprendente que una persona tan recluida autorizase a alguien escribir su biografía y sin embargo eso es lo que sostuvo haber hecho cilíctor dirving la editorial mc grauil le pagó 750 mil dólares por publicarla y la revista life 250 mil dólares por reproducir sólo tres fragmentos y todo resultó un fraude clifford dirving era un gran estafador uno de los mejores y aquí un ejemplo cuando lo indagamos por separado varios de nosotros tratando de que nos diera por menores de su historia fraguada jamás cometió el error de contarla dos veces de la misma manera incluía pequeñas discrepancias y cuando se las mencionábamos las admitía enseguida un estafador común y corriente habría inventado una historia perfecta en sus más mínimos detalles para poder narrarla una y otra vez sin apartarse una coma un hombre honesto comete por lo común pequeños errores particularmente si debe relatar una historia larga y complicada como la de klinburg pero este era lo bastante sagrace fe como para saberlo y ofreció una soberbia personificación de un hombre honesto si lo sorprendíamos en algo que parecía estar en contra de él espontáneamente nos decía ay ay eso no me favorece no es así sin embargo las cosas sucedieron como les se digo transmitía la imagen de un hombre sincero aunque le te perjudicase y por otro lado nos soltaba una mentira tras de otra dos contra esta clase de sagacidad no hay protección posible los estafadores más habilidosos logran de hecho sus propósitos pero no todos los que mienten son tan tortuosos en su engaño y con acento agudo la falta de preparación o la imposibilidad de recordar el plan adoptado puede ofrecer indicios en cuanto a la forma de libra esterlina formular el plan aunque no haya ninguna incongruencia en su contenido la necesidad de pensar de antemano cada palabra y antes de decirla de sopesar todas las posibilidades de buscar y el término de idea exactos se evidenciará en las pausas o bien más sutilmente en una contracción de los párpados o de y con acento agudo las cejas y en ciertos cambios en los gestos y ademanes como explicamos con más detalle en los capítulos 4 y 5 no es que la consideración cuidadosa de cada palabra antes de pronunciarla sea siempre señal de engaño pero en ciertas circunstancias lo es cuando jerry le inquiere a ruth con quien estaba hablando y por teléfono cualquier signo de que ella estaba seleccionando minuciosamente las palabras al responder indicaría en su mentira c mentira s relacionada s con el o ese sentimiento ese propio ese el hecho de no haber pensado de antemano programado minuciosamente y ensayado el plan falso es sólo uno de los motivos por los cuales se cometen deslices que ofrecen pistas sobre el engaño los errores se deben a sí mismo a la dificultad de ocultar las emociones o de inventar emociones falsas no toda mentira lleva consigo una emoción pero las que si la implican causan al mentiroso problemas particulares cierto y es que el intento de ocultar una emoción en el instante mismo en que se la siente podría traslucirse en las palabras empleadas pero salvo que se incurra en algún desliz verbal por lo común eso no sucede a menos que el mentiroso tenga el deseo de confesar lo que siente no necesita poner en palabras sus sentimientos ocultos en cambio le quedan menos opciones cuando se trata de ocultar una expresión facial una aceleración de los movimientos respiratorios un endurecimiento de la voz cuando se despiertan emociones los cambios sobrevienen automáticamente sin dar cabida a la opción o a la deliberación se producen en una fracción de segundo en mérime cuando jerry acusa a ruth de mentir ésta no tiene dificultad en callar su sí es cierto he mentido pero el pánico que le da el ser sorprendida en su engaño se adueña de ella y produce señales visibles y audibles ese pánico no es algo que ella puede elegir ni detener está más allá de su control y esto a mi juicio es algo fundamental propio de la naturaleza de la experiencia emocional las personas no escogen deliberadamente el momento en que sentirán una emoción por el contrario lo común es que vivencien las emociones como algo que les sucede pasivamente y en el caso de las emociones negativas el temor la ira contra su voluntad no sólo hay pocas opciones en lo tocante al momento de experimentar una emoción sino que además nos damos cuenta de que no tenemos demasiado para elegir en cuanto a manifestar o no ante los demás sus signos expresivos ruth no podía simplemente elegir no mostrar ningún signo de pánico no había ninguna perilla que pudiese apretar para relajarse y detener sus reacciones emocionales y si la emoción es demasiado intensa puede ser imposible incluso controlar las propias acciones una fuerte emoción explica aunque no siempre justifica comportamientos inapropiados no tuve la intención de gritarte fue de golpear la mesa o de insultarte o de darte un golpe pero perdí la paciencia no me pude controlar cuando una emoción va surgiendo en forma paulatina y no repentina y si comienza en un bajo nivel molestia en vez de furia los cambios en la conducta son pequeños y relativamente sencillos de ocultar si uno se da cuenta de lo que está sintiendo pero la mayoría de las personas no se dan cuenta cuando una emoción empieza gradualmente y se mantiene con poca intensidad tal vez sea más notable para los demás que para uno y no se la hará consciente hasta que se haya vuelto fuerte pero cuando se ha vuelto fuerte es mucho más difícil controlarla ocultar los cambios que entonces se producen en el rostro el resto del cuerpo y la voz genera una lucha interior aunque el ocultamiento tenga éxito y la emoción no trascienda a veces advertirá la lucha misma y se da una pista sobre el embuste ocultar una emoción no es fácil pero tampoco lo es inventar una no sentida aunque no haya otra emoción que disimular con esta no basta con decir si estoy enojado o tengo miedo el embustero debe mostrarse y sonar enojado o temeroso si quiere que le crean y no es sencillo convocar los movimientos adecuados los cambios particulares de la voz requeridos para simular la emoción hay ciertos movimientos faciales por ejemplo que poquísimas personas están en condiciones de ejecutar de modo voluntario los describimos en el capítulo 5 estos movimientos de difícil ejecución son vitales para que el falseamiento de la tristeza el temor o la ira tenga éxito el falseamiento se vuelve tanto más arduo cuanto mayor es la necesidad que hay de él para contribuir a ocultar otra emoción tratar de parecer enojado no es sencillo pero si encima el sujeto que quiere parecer lo tiene miedo en realidad se sentirá desgarrado por dentro una serie de impulsos provenientes de su temor lo empujarán en una dirección en tanto que su intento deliberado de parecer enojado lo empujará en la dirección opuesta las cejas por ejemplo se arquean involuntariamente cuando se siente miedo pero si en cambio lo que se desea es simular enojo hay que fruncir el ceño con frecuencia son los signos de esta lucha interna entre lo que se siente de veras y la emoción falsa a los que traicionan al mentiroso qué decir de las mentiras que no involucran emociones las mentiras acerca de planes ideas acciones intenciones hechos o fantasías se traslucen en la conduta del mentiroso sentimiento ese propio ese relacionado ese con él ya mentiras no todo engaño implica ocultar o falsear una emoción la empleada de banco que cometió un desfalco lo único que oculta es que robó dinero el que plaje oculta que ha tomado una obra ajena presentándola como propia el galán vanidoso de mediana edad oculta su edad ante su amante se tiñe las canas y afirma tener siete años menos pero aunque la mentira puede no estar referida a una emoción igualmente las emociones suelen participar en ella al galán tal vez le moleste en el fondo su vanidad y para triunfar en su engaño tendrá que ocultar no sólo su edad sino esa molestia el que plagia puede sentir desdén por los lectores a quienes ha desorientado no tendrá entonces que ocultar únicamente el origen de su obra y fingir un don que no posee sino que además tendrá que ocultar su menosprecio la malversadora de fondos quizás se sorprenda al enterarse de que han acusado a otro de su delito y deba ocultar su sorpresa o al menos los motivos de su sorpresa así pues a menudo intervienen emociones en mentiras que no se dijeron con el fin de ocultar emociones y una vez que ellas intervienen hay que ocultarlas para no traicionarse cualquier emoción puede ser responsable de esto pero tres de ellas están tan asiduamente entrelazadas con el engaño que merecen una explicación aparte el temor a ser atrapado el sentimiento de culpa por engañar y el deleite que provoca embaucar a alguien el temo r a ser atrapado en sus formas más moderadas este temor en vez de desbaratar las cosas puede ayudar al mentiroso a no incurrir en equivocaciones al mantenerlo alerta si el temor es mayor puede producir signos conductuales que el descubridor de mentiras sabe fado notará enseguida y si es mucho mayor el temor del mentiroso a ser atrapado da origen exactamente a lo que él teme si un mentiroso fuera capaz de calibrar cuál será su recelo a ser detectado en caso de embarcarse en un embuste estaría en mejores condiciones para resolver si vale la pena correr el riesgo y aunque ya haya decidido correrlo saber estimar qué grado de recelo a ser detectado podría llegar a sentirlo ayudará a programar medidas contrarrestan ese fin de reducir o ocultar su temor esta información puede serle útil asimismo al descubridor de mentiras si prevé que un sospechoso tiene mucho temor de ser atrapado estará muy atento a cualquier evidencia de ese temor el grado de recelo a ser detectado está sujeto a la influencia de muchos factores el primero y determinante es la creencia que tenga el mentiroso sobre la habilidad de su destinatario para descubrir mentiras si sabe que su destinatario es un incauto o un tonto por lo general no tendrá demasiados recelos en cambio alguien con fama de duro de pelar alguien conocido por lo difícil de que resulta engañarlo o por ser un experto descubridor de mentirosos inculcará recelo a ser detectado los padres suelen convencer a sus hijos de que ellos son maestros en este arte de descubrir mentiras me basta mirarte a los ojos para saber si me estás mintiendo la chica embustera tiene tanto pavor de ser atrapada que este mismo pavor la derata o bien confiesa la verdad porque imagina que no tiene probabilidad alguna de éxito en la obra dramática de terence ratigan de winslow boy y la película en ella basada pleito de honor 1948 el padre artur apela minuciosamente a esta estratagema a su hijo adolescente ronnie lo han echado de la escuela naval acusado de robar un giro postal artur en esta carta dicen que robaste un giro postal ronnie areta boca para contestar pero artur lo detiene no digas nada no quiero que digas una sola palabra antes de escuchar lo que yo tengo que decirte a ti si lo hiciste debes decírmelo no me enfadaré contigo ronnie siempre y cuando me cuentes la verdad pero si me mientes lo sabré porque entre tú y yo no puede esconderse ninguna mentira lo sabré ronnie así que antes de hablar acuérdate de esto hace una pausa robaste ese giro ronnie vacilante no papá no lo robe artur da un paso hacia él y le clava los ojos art robaste ese giro postal ronnie no papá no lo hice artur sigue con su mirada clavada en él durante un segundo luego la aparta tres artur le cree a su hijo y la obra relata los enormes sacrificios que hacen luego el padre y el resto de la familia para rehabilitarlo pero no siempre un padre puede apelar a la estrategia usado por artur a fin de averiguar la verdad si un muchacho ha mentido muchas veces en el pasado y ha logrado hacer caer a su padre en el engaño no tendrá motivos para pensar que no puede conseguirlo otra vez más tal vez un padre no esté dispuesto a amnistiar a su hijo cuando éste le confiese alguna fechoría o tal vez su buena disposición en tal sentido no sea querida por su hijo como consecuencia de los episodios del pasado también puede ocurrir que el chico le crea al padre y esté seguro de que éste es capaz de confiar en él un padre que se ha mostrado suspicaz y desconfiado con su hijo y no le ha creído cuando le dijo la verdad despertará temor en un chico inocente esto plantea un problema decisivo en la detección del engaño es casi imposible diferenciar el temor a que no le crean del niño inocente del recelo a ser detectado que siente el niño culpable las señales de uno y otro serán las mismas estos problemas no se presentan exclusivamente en el descubrimiento del engaño entre padre e hijo siempre es difícil distinguir el temor del inocente a que no le crean del recelo del culpable a ser detectado y la dificultad se agranda cuando el descubridor de la mentira tiene fama de suspicaz de no haber aceptado sin más la verdad anteriormente a éste le será cada vez más problemático distinguir aquel temor de este recelo la práctica del engaño así como el éxito reiterado en instrumentarlo reducirá siempre el recelo a ser detectado el marido que engaña a su esposa con la decimocuarta amante no se preocupará mucho porque lo atrape ya tiene práctica suficiente sabe lo que puede prever que sucederá y lo que tiene que encubrir y lo que es más importante sabe que puede salir a ir oso la confianza en uno mismo aminora el recelo de ser descubierto por otra parte un mentiroso que se propasa en su autoconfianza puede cometer errores por descuido es probable que cierto recelo de ser detectado sea útil para todos los mentirosos el detector eléctrico de mentiras o polígrafo opera basándose en los mismos principios que la persona que quiere detectar mentiras a través de señales conductuales que las traicionen y está sujeto a los mismos problemas el polígrafo no detecta mentiras y no sólo señales emocionales sus cables le son aplicados al sospechoso a fin de medir los cambios en su respiración sudor y presión arterial pero en sí mismos el sudor o la presión arterial no son signos de engaño las palmas de las manos se humedecen y el corazón late con mayor rapidez cuando el individuo experimenta una emoción cualquiera por eso antes de efectuar esta prueba la mayoría de los expertos que utilizan el polígrafo tratan de convencer al sujeto de que el aparato nunca falla y le administran lo que se conoce como una prueba de estimulación la técnica más frecuente consiste en demostrarle al sospechoso que la máquina podrá adivinar qué naipe ha extraído del mazo se le hace extraer un naipe y después volver a ponerlo en el mazo luego se le pide que conteste negativamente cada vez que el examinador le inquiere por un naipe en particular algunos expertos que emplean este aparato no cometen errores gracias a que desconfían de él y utilizan un mazo de naipes marcados justifican la trampa basándose en dos argumentos si el sospechoso es inocente importa que él crea que la máquina es perfecta pues de lo contrario tendría temor de que no le creyesen si es culpable importa que tenga recero de ser atrapado pues de lo contrario el aparato no operaría en verdad la mayoría de los que utilizan el polígrafo no incurren en esta trampa contra sus sujetos y confían en que el polígrafo sabrá decirles con exactitud cuál fue el naipe extraído 4 ocurre lo mismo que empleito de honor el sospechoso tiene que estar persuadido de la habilidad del otro para descubrir su mentira los signos de que tiene temor serían ambiguos si no pudiesen disponerse las cosas de modo que únicamente el mentiroso tenga miedo no el veraz los exámenes con polígrafos no sólo fracasan porque algunos inocentes temen ser falsamente acusados o porque por algún otro motivo los perturba el hecho de ser sometidos a un examen sino también porque algunos delincuentes no creen en la máquina mágica saben que pueden burlarla y por eso mismo se vuelve más probable que sean capaces de lograrlo otra similitud completo de honor radica en el intento del experto que usa el polígrafo para lograr la confesión así como el padre de ronny se arrogaba poderes especiales para detectar mentiras a fin de inducirlo a confesar su culpabilidad así también algunos usuarios del polígrafo procuran extraer del sospechoso una confesión convenciéndolo de que jamás podrán ganarle a la máquina si no confiesa lo amedrentarán diciéndole que ésta ya ha descubierto que no dice la verdad aumentan así el recero del sujeto a ser detectado y con él la esperanza de lograr que confiese el inocente debe sufrir estas acusaciones falsas pero presuntamente luego quedará rehabilitado por desgracia sometidos a tales presiones algunos inocentes confiesan falsamente para no tener que seguir soportándolas los especialistas que usan el polígrafo no cuentan por lo general con la ventaja del padre de ronny que podía ofrecerle a su hijo perdonarlo por el delito cometido si lo admitía y así inducirlo a confesar los interrogadores de delincuentes se acercan a esto cuando les sugieren que el castigo será menor si confiesan aunque por lo común no están en condiciones de ofrecer una amnistía total si pueden brindar un perdón psicológico pueden darle a entender al sujeto que no tiene por qué avergonzarse del crimen que cometió ni siquiera sentirse responsable de él con tono benevolente el interrogador le dirá que lo considera muy comprensible que él habría hecho lo algunos expertos en el uso de este aparato sostienen que lo que piensa el sospechoso acerca de su precisión no importa demasiado esta y otras cuestiones referidas a la prueba del polígrafo y su conexión con los indicios conductuales para detectar los engaños se analizarán en el capítulo 7 mismo de hallarse en idéntica situación otra variante consiste en proporcionarle una explicación decorosa del motivo por el igual cometió el delito el siguiente ejemplo fue tomado de la grabación del interrogatorio a un sospechoso de asesinato que dicho sea de paso era inocente punto el que habla es el interrogador hay veces en que por causa del ambiente o de una enfermedad o por muchas otras razones la gente no va por el buen camino a veces no podemos dejar de hacer lo que hacemos hacemos las cosas en un momento en que nos arrastra la pasión en un momento de ira o quizá porque dentro de nuestra mente las cosas no se nos ordenan del todo cualquier ser humano normal que ha cometido un error quiere repararlo 5 hasta ahora hemos visto de qué manera la fama del descubridor de mentiras puede influir en el recelo a ser detectado del mentiroso y en el temor a que no le crean del inocente otro factor que gravita en el recelo a ser detectado es la personalidad del mentiroso hay individuos a los que les cuesta mucho mentir en tanto que otros lo hacen con pasmosa soltura se sabe mucho más de los que mienten con facilidad que de los que no pueden hacerlo algo pude descubrir sobre estos últimos en mi investigación sobre el ocultamiento de las emociones negativas en 1970 comencé una serie de experimentos destinados a corroborar los indicios del engaño que había descubierto analizando la película de la paciente psiquiátrica mary cuya mentira describí en el primer capítulo recordemos que mary había ocultado a su médico su angustia y desesperación en la esperanza de que éste le diese un permiso para salir el fin de semana y así libre de todo control poder suicidarse yo debía someter a examen mentiras semejantes de otras personas para averiguar si mostraban o no los mismos indicios de engaño que encontré en esa película tenía pocas esperanzas de hallar suficientes ejemplos clínicos si bien a menudo uno sospecha que un paciente le está mintiendo es raro que puede estar seguro salvo que lo confiese como mary mi única opción era crear una situación experimental que modelaría basándose en la mentira de mary para examinar los errores que otras personas cometían al mentir para que hubiera correspondencia con la mentira de mary los sujetos experimentales tenían que sentir fuertes emociones negativas y estar muy motivados a ocultarlas produjese esas fuertes emociones negativas mostrándoles escenas horribles llamadas en el quirófano y pidiéndoles que ocultasen todo signo de lo que sentían al observarlas al principio mi experimento fracasó porque nadie se empeñó demasiado en lograrlo no había previsto lo difícil que es inducir a la gente a mentir en un laboratorio a cualquiera le fastidia saber que unos científicos están viéndolo comportarse en forma inapropiada a menudo es tan poco lo que hay en juego que aún en los casos en que mienten no lo hacen con el mismo rigor que en la vida real cuando de veras les importa mentir seleccioné como sujetos experimentales a alumnas de la escuela de enfermería ya que para una enfermera poder decir esta clase de mentiras es muy importante las enfermeras deben saber ocultar cualquier emoción negativa que les surja al ver una operación u otra escena en que corra sangre mi experimento les brindaba la oportunidad de practicar una habilidad relevante en su carrera otro motivo era evitar el problema ético que plantea exponer a esas escenas sangrientas a cualquiera al decidirse por esa profesión las enfermeras ya habían elegido enfrentarse con esa clase de material la consigna que les di fue la siguiente si les toca trabajar en la sala de guardia y entra una madre llevando a su pequeño hijo con el cuerpo despedazado ustedes no pueden evidenciar ninguna angustia por más que sepan el dolor que puede estar sufriendo la criatura y las pocas probabilidades que tiene de sobrevivir tienen que acallar sus sentimientos y calmar a la madre hasta que llegue el médico o bien imaginen que deben limpiar las heces de un paciente que ya no controla sus esfínteres de por sí el paciente se siente molesto avergonzado por verse reducido a ese estado infantil probablemente a ustedes les causa disgusto lo que tienen que hacer pero no deben mostrar ese sentimiento en este experimento se les dará la oportunidad de probar y practicar la capacidad que tienen para controlar la expresión de sus sentimientos primero verán una hermosa película con agradables escenas de playa y al mismo tiempo que la miran describirán sus sentimientos sinceramente a un entrevistador esto no sabrá qué película están viendo a continuación verán algunas de las peores escenas que pueden presentárseles en muchos años de experiencia como enfermeras deberán ocultar sus sentimientos de modo tal que el entrevistador suponga que están viendo otra película encantadora por ejemplo pueden decirle que en ella se aprecian los bellos jardines del parque golden gate y de san francisco pongan el mayor empeño en lograrlo seleccionamos los peores filmes que pudimos encontrar en estudios preliminares habíamos averiguado que algunas personas les perturban extremadamente las películas que muestran quemaduras graves ya que saben que el terrible dolor de la víctima de una de estas quemaduras no puede aliviarse demasiado con la medicación habitual a otras las trastorna más una escena de amputación de un miembro en parte por los chorros de sangre que saltan pero también porque imaginan cómo se sentirá ese individuo al despertar y darse cuenta de que le falta una pierna o un brazo hicimos un montaje de dos películas cada una de las cuales mostraba una de estas escenas de tal modo que parecía como si el miembro le fuera amputado a una persona que además había sufrido quemaduras graves con estas terroríficas películas llegamos a saber hasta qué punto puede ocultar la gente emociones intensísimas cuando quiera o debe dado que la competencia para ingresar en la escuela de enfermería de la universidad en la que trabajo es muy intensa todas estas jóvenes estudiantes habían alcanzado muy altos puntajes en diversas pruebas de rendimiento tenían altas calificaciones y excelentes referencias personales en cuanto a su carácter pero a pesar de ser un grupo tan selecto diferían marcadamente entre sí en su capacidad para ocultar sus sentimientos algunas lo hacían de una manera excelente mientras que a otras les resultaba imposible en entrevistas posteriores con ellas comprobé que su imposibilidad de mentir mientras veía mis espantosas películas no estaban referidas específicamente a mi experimento algunas de estas estudiantes siempre teman dificultad para mentir acerca de sus sentimientos hay individuos que son especialmente recelosos de ser atrapados mintiendo están convencidos de que todos los que los están mirando se darán cuenta de que miente lo que se convierte en una profecía que termina por cumplirse administré a todos estos estudiantes numerosos test objetivos de personalidad y para mi asombro halle que quienes tenían más dificultades para mentir no diferían del resto del grupo en estos test aparte de dicha peculiaridad no parecían diferenciarse de las demás sus parientes y amigos conocían esa característica de su personalidad y les perdonaban que fuesen tan veraces siempre procuré interiorizarme mejor sobre sus oponentes las que mentían fácilmente y con gran éxito los mentirosos naturales están al tanto de su aptitud no menos que quienes los conocen bien desde la infancia engañaron impunemente a sus padres maestros y amigos cuando se les antojo hacerlo estas personas no sienten ningún recelo de ser detectadas todo lo contrario confían en su capacidad para engañar esta confianza esta falta de recelo al mentir es una de las marcas características de la personalidad psicopática pero es la única característica que los mentirosos naturales comparten con los psicópatas a diferencia de estos no revelan poseer escaso discernimiento ni dejan de aprender con la experiencia tampoco presentan estos otros rasgos de los psicópatas encanto superficial falta de remordimiento o de vergüenza comportamiento antisocial sin compunción aparente egocentrismo patológico e incapacidad de amar 6 me explayaré más sobre la forma en que el remordimiento y la vergüenza pueden dejar traslucir el engaño cuando me ocupe de la culpa que produce engañar las mentirosas naturales de mi experimento no se diferenciaban de las demás en los puntajes obtenidos en una variedad de pruebas objetivas de personalidad sus test no mostraban huella alguna de la personalidad psicopática no había nada de antisocial en su constitución al contrario de lo que sucede con celos psicópatas no utilizan su habilidad para mentir con el objeto de dañar a otras personas los mentirosos naturales sumamente diestros en el arte de engañar pero que no carecen de conciencia moral deberían capitalizar su talento dedicando unos a determinadas profesiones actores vendedores abogados políticos espías diplomáticos los estudiosos de los engaños militares se han interesado en las características de estos individuos que tienen una f suprema habilidad para mentir deben estar dotados de una y mente flexible y combinatoria una mente que opera dividiendo las ideas conceptos o palabras en sus componentes básicos t para después recombinarlos de diversas maneras un ejemplo y de este tipo de pensamiento lo encontramos en los juegos de y palabras cruzadas como el scrabble los máximos exponentes del uso del engaño en el pasado han sido personas y sumamente individualistas y competitivas que no se amoldarían a una gran organización y más bien tienden a trabajar solas suelen estar convencidas de la superioridad de sus propias opiniones en ciertos aspectos su carácter concuerda con el que según se supone tienen los artistas bohemios los criminales que son psicópatas engañan a los expertos robert resser supervisor del departamento de ciencias de la conducta del fbi quien entrevistó a 36 asesinos sostuvo que la mayoría de ellos tienen un aspecto y una manera de hablar normales an rule una ex agente de policía estudiante de psicología y autora de cinco libros sobre los autores de homicidios en serie vislumbró el modo en que funcionaba mentalmente uno de estos asesinos cuando por una horrible coincidencia le tocó tener que trabajar con ted bundy bundy fue condenado más tarde por varios homicidios algunos de los cuales los cometió en la época en que trabajó junto a rule se hicieron amigos y rule le contó que ted manipulaba las cosas de tal manera que uno nunca sabía si se estaba burlando o no la personalidad antisocial siempre parece sincera su fachada es absolutamente perfecta yo creía saber que era lo que debía observar en una persona como él pero cuando trabajé con ted no hubo ni una sola señal que lo traicionase edward y guata de baffling normalky of serial murders san francisco chonicle 5 de mayo de 1984 excéntricos y solitarios sólo que el arte que ellos practican es en el distinto este es aparentemente el denominador común de los grandes artífices del engaño como churchill hitler diane y s telorence en estos grandes artífices pueden necesitar dos clases de habilidades muy diferentes la indispensable para planear una s estrategia engañosa y la imprescindible para desorientar al contrincante en un encuentro cara a cara al parecer hitler lo descollaban ambas pero cabe presumir que alguien sobresalga en una de estas habilidades y no en la otra lamentablemente se han estudiado muy poco las características de los o grandes engañadores ninguna obra se ha propuesto preguntar a si sus rasgos de personalidad pueden diferir según el campo cero en que les toque poner en práctica su engaño sospecho que la respuesta es negativa y que todos aquellos que son capaces de mentir con éxito en la esfera militar también se las arreglarían ese muy bien en otras grandes empresas y es tentador tildar de psicópata y antisocial a cualquier enemigo político que haya cometido palpables engaños si bien ese carezco de pruebas para discutir esto desconfío de tales juicios así como nixon es un héroe o un villano según las opiniones políticas de quien lo juzgue así también los dirigentes políticos o militares extranjeros pueden parecer psicopatas o astutos de según que sus mentiras promuevan o no los valores que uno o uno defiende supongo que ningún psicopata podría sobrevivir en dentro de una estructura burocrática el tiempo suficiente como para alcanzar una posición de liderazgo en el plano nacional ese hasta ahora he descrito dos factores determinantes del rrc lo a ser detectado la personalidad del mentiroso y antes ese que esto la fama y carácter del descubridor de la mentira no menos importante es lo que está en juego al mentir la regla se se muy simple cuanto más sea lo que está en juego mayor será el recelo a ser detectado pero la aplicación de esta regla puede ser complicada porque no siempre es sencillo averiguar qué es lo que está en juego a veces es fácil como nuestras estudiantes de enfermería estaban muy motivadas para tener éxito en su carrera en especial al comienzo había mucho en juego para ellas en nuestro experimento por lo tanto es lógico pensar que iba a ser grande su recelo a ser detectadas el cual autodelatario dejaría traslucir de algún modo su engaño dicho recelo habría sido menor si la carrera de estas jóvenes aparentemente no hubiese estado envuelta en la experiencia por ejemplo a la mayoría le habría preocupado menos fracasar en el ocultamiento de sus emociones si se les hubiese pedido que escondiesen lo que pensaban sobre la moralidad de hurtar artículos en los negocios en cambio lo que estaría en juego sería mayor si se les hubiese hecho creer que las que fracasasen en el experimento no podrían ingresar en la escuela superior de enfermería un vendedor que engaña a su cliente deberá preocuparse más por una venta que le supone una comisión alta que por la que le dejará una comisión pequeña cuanto mayor sea la recompensa prevista mayor será también el recelo a ser detectado es más lo que está en juego a veces la recompensa notoria no es lo que le importa al mentiroso el vendedor por ejemplo quizás esté buscando ganarse la admiración de sus colegas en cuyo caso doblegar a un cliente refractario puede significar una recompensa enorme por más que la comisión cobrada sea mínima en una partida de póker poco le importará a un jugador que la apuesta sea encima si lo que quiere es derrotar a su rival en el afecto de su novia para algunas personas ganarlo es todo no importa que se trate de centavos o de grandes sumas para ellos es mucho lo que está en juego en cualquier competencia y lo que está en juego puede ser tan idiosincrásico que ningún observador externo se dé cuenta el juan tenorio tal vez disfrute engañando a su esposa no para satisfacer una lujuria ardiente sino para repetir esa vieja compulsión a ocultarle las cosas a mamá el recelo a ser detectado será mayor si lo que está en juego es evitar un castigo y no meramente ganar una recompensa nuestra investigación reveló que los que obtuvieron mayor éxito en el experimento los más hábiles para dominar sus emociones fueron también los mejores alumnos en los tres años siguientes de su formación cuando se toma por primera vez la decisión de engañar habitualmente se piensa sólo en las recompensas el mentiroso únicamente sueña con lo que va a reportarle su mentira el malversado de fondos con el vino mujeres y canto que tendrá al concretar su fraude pero una vez que el engaño ya lleva cierto tiempo tal vez dejen de obtenerse recompensas la compañía puede haberse percatado de sus pérdidas y sus sospechas aumentan hasta tal punto que el malversado de fondos ya no puede retirar más si continúa con sus engaños es para evitar ser atrapado ahora lo que está en juego es el castigo únicamente la evitación del castigo puede en pero estar en juego desde el comienzo mismo si el destinatario del engaño es suspicazos y el mentiroso tiene poca confianza en sí mismo un engaño puede acarrear dos clases de castigo el castigo que aguarda en caso de que la mentira falle y el que puede recibir el propio acto de mentir si están en juego ambos será mayor el recelo a ser detectado a veces el castigo en caso de que a uno lo descubran engañando es mucho peor que el castigo que deseaba evitar con su engaño en pleito de honor el padre le comunicó a su hijo que esa era la situación si el descubridor de mentiras puede hacerle saber con claridad al sospechoso antes de interrogarlo que su castigo por mentir será peor que el que se le imponga por su delito tiene más probabilidades de disuadirlo de que mienta los padres y madres deberían saber que la severidad de los castigos que imponen a sus hijos es uno de los factores que influyen en el hecho de que éstos confiesen sus transgresiones o mientan al respecto hay un relato clásico el de la historia algo novelesca de mason block y wames titulada de life and memorable actions of george y washington el padre le habla al pequeño george y le dice muchos padres por cierto obligan a sus hijos a incurrir en esa vil costumbre mentir azotándolos bárbaramente por cada pequeña falta que cometen así es como la vez siguiente la criatura aterrada suelta una mentira sólo para escapar a la paliza pero en cuanto a ti george como sabes muy bien porque siempre te lo he dicho y ahora te lo repito si por casualidad haces algo malo lo cual va a suceder con frecuencia ya que todavía no eres más que un chico sin experiencia ni conocimiento jamás debes decir una falsedad para ocultarlo más bien tienes que venir a contármelo valientemente querido hijo puesto que eres un hombrecito y yo en lugar de pegarte te honraré y te querré más aún por eso varios conocidos episodios indican que george confió en lo que le dijo su padre no sólo los niños pueden perder más por el propio hecho de mentir que lo que habrían perdido en caso de decir la verdad un esposo quizá le diga a su mujer que si bien el amorío que la ha descubierto lo hirió mucho la podría haber perdonado si ella no se lo hubiera escondido la pérdida de la confianza en ella le inflige un daño mayor que la pérdida de la creencia en su fidelidad tal vez su esposa no supiera esto o tal vez no fuera cierto la confesión de un amorío extraconyugal puede juzgarse una verdadera crueldad y el esposo agraviado puede sostener que si su cónyuge hubiese sido realmente considerada con él habría sido más discreta y no habría permitido indiscreciones puede ocurrir que marido y mujer no coincidan al respecto los sentimientos varían además con el curso del matrimonio una vez que se ha producido una relación extraconyugal las actitudes de uno u otro pueden cambiar radicalmente al respecto de lo que eran cuando ese morío sólo era una hipótesis pero aunque el transgresor sepa que el daño que sufrirá si se descubre su mentira será mayor que el que recibirá si admite su falta mentir puede resultarle muy tentador ya que confesar la verdad le provocará perjuicios inmediatos e inseguros en tanto que la mentira contiene en sí la posibilidad de evitar todo perjuicio la perspectiva de eludir un castigo inmediato puede ser tan atrayente que el impulso que lo lleva a eso hace que el mentiroso subestime la probabilidad de ser atrapado y el precio que ha de pagar en caso de serlo el reconocimiento de que la confesión habría sido una mejor estrategia llega demasiado tarde cuando el engaño se ha mantenido ya por tanto tiempo y con tantas argucias que ni siquiera la confesión logra reducir el castigo a veces no hay duda alguna en cuanto a los costos relativos de la confesión y de la continuación del ocultamiento hay acciones tan malas en sí mismas que por más que uno las confiese nadie va a venir a felicitarlo por haberlo hecho y por otro lado su ocultamiento poco agrega al posible castigo que tendrá el transgresor esto es lo que sucede cuando la mentira oculta el maltrato de un niño o un incesto un asesinato un acto de traición o de terrorismo quienes confiesen estos crímenes no deben esperar ser perdonados aunque la confesión acompañada de contrición puede reducir el castigo a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con la posible recompensa de un don juan arrepentido tampoco es muy probable que el ocultamiento de esos crímenes una vez descubierto provoque un arrebato de indignación moral no sólo personas aviesas o crueles pueden hallarse en esta situación los judíos que ocultaban su identidad en la alemania ocupada por los nazis los espías durante la guerra ganan muy poco confesando y nada pierden si procuran seguir manteniendo su engaño pero aun cuando no tenga probabilidad alguna de reducir el castigo un mentiroso puede confesar para aliviarse del peso que significa sostener el engaño por más tiempo o para aplacar su alto grado de recelo a ser detectado o su sentimiento de culpa otro elemento que debe evaluarse al ver de qué modo lo que está en juego influye en el recelo a ser detectado es lo que gana cero pierde el destinatario y no sólo el engañador polo común lo que éste gane dependerá de aquel el malversador de fondos gana lo que pierde su patrón pero no siempre las ganancias y pérdidas respectivas son las mismas la comisión que percibe un vendedor por vender un producto que no tiene puede ser mucho más pequeña que la pérdida del incauto cliente y lo que está en juego para el engañador y su destinatario no sólo puede diferir en cantidad sino en calidad el juan tenorio ganará una aventura pero el desposo cornudo por su culpa perderá el respeto que se tiene a sí mismo si lo que está en juego difiere de este modo esto puede determinar el recelo del mentiroso a ser detectado todo dependerá de que sepa reconocer la diferencia los mentirosos no son la fuente más fidedigna que puede recurrirse a fin de estimar qué es lo que está en juego para sus destinatarios les importa creer aquello que cumple con los fines que se propusieron les resulta cómodo pensar que sus destinatarios se benefician con su engaño tanto o más que ellos y bien puede ser cierto no todas las mentiras dañan a sus destinatarios hay mentiras altruistas el pálido y delgado chico de 11 años alumno de quinto grado de la escuela primaria fue sacado ayer herido pero con vida de los restos de la avioneta que se estrelló el domingo en uno de los picos del parque nacional yosemite en eeuu el niño había sobrevivido a unas furiosas tempestades y había pasado varias noches con temperaturas de menos de 5 grados bajo cero a casi 4 mil metros de altura en el lugar del siniestro envuelto en su saco de dormir en el asiento trasero del destruido aeroplano tapado por la nieve estaba solo apóstrofe signo de interrogación abierta cómo están mamá y papá fue lo primero que preguntó a forado el chico cuando lo rescataron apóstrofe signo de interrogación abierta están vivos los integrantes de la partida de rescate no pudieron comunicarle que su padrastro y su madre estaban muertos atrapados aún en el asiento delantero de la cabina despedazada del aparato apenas a unos centímetros de donde había permanecido él ocho pocos negarán que esta fue una mentira altruista destinada a dar algún alivio a su destinatario que no proporcionó provecho alguno a sus salvadores pero que el destinatario se beneficie con la mentira no significa que no exista un gran recero de ser detectado no importa quién sea el beneficiario si lo que está en juego es mucho habrá gran recelo a ser detectado preocupados por la posibilidad de que la criatura no resistiese la fuerte conmoción de la noticia sus salvadores pusieron buen cuidado en que su ocultamiento tuviese éxito para sintetizar el recelo a ser detectado es mayor cuando el destinatario tiene fama de no ser fácilmente engañarle el destinatario se muestra suspicaz desde el comienzo el mentiroso carece de mucha práctica en el arte de mentir y no ha tenido demasiados éxitos en esta materia el mentiroso es particularmente vulnerable al temor a ser atrapado lo que está en juego es mucho hay en juego tanto una recompensa como un castigo o bien en el caso de que haya una sola de estas cosas en juego es el castigo el castigo en caso de ser atrapado mintiendo es grande o bien el castigo por lo que se intenta ocultar con la mentira es tan grande que no hay incentivo alguno para confesarla el destinatario de la mentira no se beneficia en absoluto con ella el sentimiento de culpa por engañar el sentimiento de culpa por engañar se refiere a una manera de sentirse respecto de las mentiras que se han dicho pero no a la cuestión legal de si el sujeto es culpable o inocente el sentimiento de culpa por engañar debe distinguirse del que provoca el contenido mismo del engaño supongamos que en pleito de honor ron le hubiese robado efectivamente el giro postal quizá tendría sentimientos de culpa por el robo en sí se consideraría a sí mismo una persona ruin por haber hecho eso pero si además le ocultó el robo a su padre podría sentirse culpable a raíz de haberle mentido este sería su sentimiento de culpa por engañar para sentirse culpable por el contenido mismo de una mentira no es preciso sentirse a la vez culpable de mentir imaginemos que ron le hubiese robado a un compañero de colegio que hizo trampas en un examen o en una competencia escolar a fin de ganarle ron le no se sentiría culpable de robarle a un condiscípulo malévolo como ese y hasta podría parecerle una venganza apropiada pero seguiría teniendo sentimientos de culpa por engañar a su padre o al director del colegio en caso de ocultar el hecho tampoco la paciente maris sentía culpa por sus planes de suicidarse pero sí por mentirle a su médico al igual que el recelo a ser detectado el sentimiento de culpa por engañar es de fuerza variable puede ser leve o tan intenso que luego la mentira falla porque dicho sentimiento de culpa hace que el mentiroso se autodelate o de alguna pista sobre su embuste cuando se vuelve extremo el sentimiento de culpa por engañar resulta atormentador minando los sentimientos de autoestima básicos del que lo padece para aliviarse de él es muy posible que busque confesar su engaño a pesar de que haya grandes probabilidades de que lo castiguen más aún el castigo puede ser justamente lo único capaz de aminorar sus sentimientos de culpa y el motivo de que confiese tal vez el individuo tomó ya la decisión de mentir pero sin prever adecuadamente cuánto podría padecer más tarde a causa de su sentimiento de culpa algunos mentirosos no calibran como corresponde el efecto que puede tener en ellos que la víctima les agradezca el engaño en vez de repuchárselo porque le parece que la está ayudando o cómo se sentirán cuando vean que le echan a otro la culpa de su fechoría ahora bien estos episodios pueden crear culpa a algunos pero para otros son un estímulo el aliciente que los lleva a considerar que la mentira vale la pena analizaré esto más adelante bajo el título del deleite que provoca embaucar a alguien otra razón de que los mentirosos subestimen el grado de culpa por engañar que pueden llegar a sentir es que sólo después de transcurrir un tiempo advierten que una sola mentira tal vez no baste que es menester repetirla una y otra vez a menudo con intenciones más y más elaboradas para proteger el engaño primitivo la vergüenza es otro sentimiento vinculado a la culpa pero existe entre ambos una diferencia cualitativa para sentir culpa no es necesario que haya nadie más no es preciso que nadie conozca el hecho porque la persona que la siente es su propio juez no ocurre lo mismo con la vergüenza la humillación que la vergüenza impone requiere ser reprobado o ridiculizado por otros si nadie se entera de nuestra fechoría nunca nos avergonzaremos de ella aunque si podemos sentirnos culpables por supuesto es posible que coexistan ambos sentimientos la diferencia entre la vergüenza y la culpa es muy importante ya que estas dos emociones pueden impulsar a una persona a actuar en sentidos contrarios el deseo de aliviarse de la culpa tal vez la mueva a confesar su engaño en tanto que el deseo de evitar la humillación de la vergüenza tal vez la lleva a no confesarlo jamás supongamos que en pleito de honor ron le había robado el dinero y se sentía enormemente culpable por ello y también por haberle ocultado el hecho a su padre quizá desease confesarlo para aliviar sus torturantes remordimientos pero la vergüenza que le da la presumible reacción de su padre lo detenga recordemos que para estimularlo a confesar su padre le ofrece perdonarlo no habrá castigo si confiesa reduciendo el temor de ron y al castigo aminorar a su recelo a ser detectado pero para conseguir que confiese tendrá que reducir también su vergüenza intenta hacerlo diciéndole que lo perdonará pero podría haber robustecido su argumentación y aumentado la probabilidad de la confesión añadiendo algo parecido a lo que le dijo al supuesto asesino el interrogador que cite páginas atrás el padre de ron le podría haberle insinuado por ejemplo comprendo que hayas robado yo habría hecho lo mismo de encontrarme en una situación como esa tan tentadora todo el mundo comete errores en la vida y hace cosas que luego comprueba que han sido equivocadas a veces uno simplemente no puede dejar de hacerlo desde luego en el caso de un padre inglés no es fácil de que pudiera decirle eso sinceramente a su hijo y por ende a diferencia de un interrogador de criminales es improbable que logra arrancarle una confesión hay individuos particularmente vulnerables a sentir culpa y vergüenza por engañar entre ellos están los que han sido criados con normas muy estrictas y han llegado a creer que la mentira es el más terrible de los pecados en cambio en la crianza de otros quizá no se condenó tan fuertemente el mentir más comunes que se hayan inculcado intensos y muy generalizados sentimientos de culpa hay personas que si se sienten culpables parecerían buscar experiencias que intensifiquen su culpa y los expongan a la vergüenza pública por desgracia muy poco es yo que se ha estudiado sobre estos individuos motivados a sentirse culpables algo más se sabe de sus opuestos jack anderson el conocido columnista norteamericano relató una vez el caso de un mentiroso que no sentía culpa ni vergüenza en un artículo periodístico donde se atacaba la credibilidad de mel weinberg el principal testigo del fbi en el juicio contra abocan anderson narró la reacción que tuvo weinberg cuando la esposa de éste se enteró de que durante 14 años le había estado ocultando un amorío extra con yugal cuando mel volvió a su casa escribía anderson y su esposa maria le pidió una explicación simplemente se encogió de hombros así que me atrapaste se lamentó siempre te he dicho que soy el peor de los mentirosos a continuación de lo cual se repantió en su sillón favorito pidió el plato de comida china que más le gustaba y le encargó a maria que llamase la manicura 9 se estima que la marca distintiva de un psicópata es que no siente nunca ni culpa ni vergüenza en ningún aspecto de su vida obviamente no puede hacerse un diagnóstico de esta índole a partir de una crónica periodística los especialistas no se han puesto de acuerdo en cuanto a si la falta de sentimientos de culpa y de vergüenza se debe a la forma en que el individuo fue criado o a ciertos factores biológicos en cambio coinciden en que ni la culpa por mentir ni el temor a ser atrapado llevarán nunca a un psicópata a cometer errores en sus embustes no habrá jamás mucha culpa por el engaño cuando el engañador no comparte los mismos valores sociales que su víctima un individuo se siente poco o nada culpable por mentirle a otros a quienes considera pecadores o malévolos un marido cuya esposa es frígida o no quiere tener relaciones sexuales con él no se sentirá culpable de buscarse un amante un revolucionario o un terrorista rara vez sentirán culpa por engañar a los funcionarios oficiales un ex agente de la CIA lo dijo de manera sucinta si se despoja al espionaje de todos sus agregados secundarios la tarea de un espía consiste en traicionar la confianza depositada en él 10 en cierta oportunidad me tocó asesorar a unos agentes de seguridad que estaban detrás de quienes habían planeado asesinar a un alto funcionario del gobierno no pude basarme en el sentimiento de culpa por engañar a fin de obtener señales tangibles puede ser que un asesino si no es un profesional tenga temor de ser atrapado pero no es nada probable que sienta culpa por lo que planea ningún delincuente profesional siente culpa por engañar a alguien que está fuera de su círculo el mismo principio explica por qué un diplomático o un espía no sienten culpa al engañar al del otro bando no comparten sus mismos valores el engañador obra bien en favor de los suyos en la mayoría de estos ejemplos la mentira ha sido autorizada cada uno de estos sujetos apela a una norma social bien definida que confiere legitimidad al hecho de engañar al opositor muy poca es la culpa que se sienten tales engaños autorizados cuando los destinatarios pertenecen al bando opuesto y adhieren a valores diferentes pero también puede existir una autorización a engañar a individuos que no son opositores sino que comparten iguales valores que el engañador los médicos no se sienten culpables de engañar a sus pacientes si piensan que lo hacen por su bien un viejo y tradicional engaño médico consiste en darle el paciente un placebo una píldora con glucosa al mismo tiempo que le miente que ese es el medicamento que necesita muchos facultativos sostienen que esta mentira está justificada si con ella el paciente se siente mejor o si deja de molestar al médico pidiéndole un medicamento innecesario que hasta lo puede dañar el juramento hipocrático no exige ser sincero con el paciente se supone que lo que debe hacer el médico es aquello que más puede ayudar a éste el sacerdote que se reserva para sí la concesión que le ha hecho si bien de un 30 un 40 por ciento de los pacientes a quienes administra placebos obtienen alivio a sus padecimientos algunos profesionales de la medicina y filósofos sostienen que el uso de placebos daña la confianza en el médico y allana el camino para otros engaños posteriores más peligrosos vea se lindsey gruson use of placebos bain argued on ethical grounds new york times 13 de febrero de 1983 página 19 donde se analizan los dos aspectos de esta cuestión y se brindan referencias bibliográficas un criminal cuando la policía le pregunta si sabe algo al respecto no ha de sentir sentimiento de culpa por engañar sus propios votos religiosos autorizan dicho engaño que no lo beneficia él sino al delincuente cuya identidad permanecerá desconocida las estudiantes de enfermería de mi experimento no tenían ningún sentimiento de culpa por ocultar lo que estaban vivenciando el engaño había sido autorizado por mi consigna cuando expliqué que a fin de aliviar a un paciente de sus padecimientos ocultarle ciertas cosas a veces es un deber profesional en el trabajo hospitalario los mentirosos que actúan presuntamente llevados por el altruismo quizá no adviertan o no admitan que con frecuencia ellos también se benefician con su engaño un veterano vicepresidente de una compañía de seguros norteamericana explicaba que decir la verdad puede ser innoble si está envuelto el yo de otra persona a veces es difícil decirle a alguien no mire usted jamás llegará a ser presidente de la empresa y me la mentira no sólo evita herir los sentimientos del sujeto en cuestión sino que además le ahorra problemas a quien la dice sería duro tener que haberselas con la decepción del así desengañado para no hablar de la posibilidad de que inicie una protesta contra el que lo ha desengañado considerando lo responsable de tener una mala opinión de él la mentira pues los auxilia a ambos desde luego alguien podría decir que ese sujeto se ve perjudicado por la mentira se ve privado de información que por más que sea desagradable lo llevaría tal vez a mejorar su desempeño o a buscar empleo en otra parte análogamente podría aducirse que el médico que da un placebo si bien obra por motivos altruistas también gana con su engaño no debe afrontar la frustración o desilusión del paciente cuando éste comprueba que no hay remedio para el mal que padece o con su ira cuando se da cuenta de que su médico le da un placebo porque lo considera un hipocondríaco nuevamente es debatible si en realidad la mentira beneficia o daña al paciente en este caso sea como fuere lo cierto es que existen mentiras altruistas de las que el mentiroso no saca provecho alguno el sacerdote que oculta la confesión del criminal la patrulla de rescate que no le dice al niño de 11 años que sus padres murieron en el accidente si un mentiroso piensa que su mentira no lo beneficia en nada probablemente no sentirán ningún sentimiento de culpa por engañar pero incluso los engaños movidos por motivos puramente egoístas pueden no dar lugar a ese sentimiento de culpa si la mentira está autorizada los jugadores de póker no sienten culpa por engañar en el juego como tampoco lo sienten los mercaderos de una feria al aire libre del medio oriente o los corredores de bolsa de wall street o el agente de la empresa inmobiliaria de la zona en un artículo publicado en una revista para industriales se dice acerca de las mentiras tal vez la más famosa de todas sea esta es mi última oferta pese a que esta frase falsa no sólo es aceptada sino esperada en el mundo de los negocios por ejemplo en una negociación colectiva nadie supone que el otro va a poner sus cartas sobre la mesa desde el principio 1 2 el dueño de una propiedad que pide por ella un precio superior al que realmente está dispuesto a aceptar para venderla no se sentirá culpable si alguien le paga ese precio más alto su mentira ha sido autorizada dado que los participantes en negocios como los mencionados o en el póker suponen que la información que se les dará no es la verdadera ellos no se ajustan a mi definición de mentira por su propia naturaleza en estas situaciones se suministra una notificación previa de que nadie dirá la verdad de entrada sólo un necio revelará jugando al póker qué cartas le han tocado o pedirá el precio más bajo posible por su casa cuando la ponga en venta el sentimiento de culpa por engañar es mucho más probable cuando la mentira no está autorizada será grave si el destinatario confía no supone que será engañado porque lo que está autorizado entre él y el mentiroso es la sinceridad en estos engaños oportunistas el sentimiento de culpa que provoca al mentir será tanto mayor si el destinatario sufre un perjuicio igual o superior al beneficio del mentiroso pero aún así no habrá mucho sentimiento de culpa por engañar si es que hay algunos y arabos no comparten valores comunes la jovencita que lo oculta a sus padres que fuma marihuana no sentirán ninguna culpa si piensa que los padres son bastante tontos como para creer que la droga hace daño cuando a ella su experiencia le dice que se equivocan si además piensa que sus padres son unos hipócritas porque se emborrachan a menudo uno pero a ella no le permiten entretenerse con su droga predilecta es menor aún la probabilidad de que se sienta culpable por más que discrepe con sus padres respecto del consumo de marihuana así como de otras cuestiones si sigue teniéndoles cariño y se preocupa por ellos puede sentirse avergonzada de que descubran sus mentiras la vergüenza implica cierto grado de respeto y por aquellos que reprueban la conducta avergonzante de lo contrario esa reprobación genera rabia o desdén pero no vergüenza los mentirosos se sienten menos culpables cuando sus destinatarios son impersonales o totalmente anónimos la dienta de una tienda de comestibles que lo oculta a la supervisora que la cajera le cobró de menos un artículo caro que lleva en su carrito sentirá menos culpa si no conoce a esa supervisora pero si esta es la dueña del negocio o si se trata de una pequeña tienda atendida por una familia y la supervisora es una integrante de la familia la dienta mentirosa sentirá más culpa que en un gran supermercado cuando el destinatario es anónimo o desconocido es más fácil entregarse a la fantasía reductora de culpa de que en realidad él no se perjudica en nada o de que no le importa o ni siquiera se dará cuenta de la mentira o incluso quiere o merece ser engañado 1 3 con frecuencia hay una relación inversa entre el sentimiento de culpa por engañar y el recelo a ser detectado lo que disminuye el primero aumenta el segundo cuando el engaño ha sido autorizado lo lógico sería pensar que se reducirá la culpa por engañar no obstante dicha autorización suele incrementar lo que está en juego aumentando así el recelo a ser detectado si las estudiantes de enfermería se cuidaron al punto de tener miedo de fallar en mi experimento fue porque el ocultamiento que se les requería era importante para su carrera futura o sea había sido autorizado tenían pues un gran recelo a ser detectadas y muy poco sentimiento de culpa por engañar también el patrón que sospecha de que uno de sus empleados le está robando y oculta tales sospechas con el objeto de sorprenderlo con las manos en la masa probablemente sienta gran recelo a ser detectado y escaso sentimiento de culpa los mismos factores que intensifican el sentimiento de culpa pueden menguar el recelo a ser detectado un mentiroso puede sentirse muy culpable por engañar a un destinatario que confía en él y tener poco miedo de ser atrapado por alguien que no supone que abusará de él por supuesto es posible que un mentiroso se sienta a la vez culpable y con mucho temor a ser descubierto o que se sienta muy poco culpable y muy poco temeroso todo depende de las circunstancias del mentiroso y del cazador del mentiroso algunas personas se se lazan en el sentimiento de culpa parte de su motivación para mentir puede incluso radicar en contar con una oportunidad para sentirse culpable por lo que han hecho la mayoría sin embargo considera tan nocivo el sentimiento de culpa que siempre procuran aminorarlo buscando diversas maneras de justificar su engaño por ejemplo pueden considerarlo la reparación de una injusticia si el destinatario es una persona malévola o mezquina dirán que no se merece que uno le diga la verdad mi patrón era un tacaño jamás me recompensó el trabajo que hice por él así que decidí tomarme la recompensa yo mismo la víctima de un mentiroso puede parecer tan incauta que éste llega a pensar que es ella y no él la que tiene la culpa de que le vienta hay bobalicones que parecen estar pidiendo a gritos que los estacen otros justificativos para mentir que reducen el sentimiento de culpa ya fueron mencionados uno de ellos es un propósito noble o los requisitos propios de un cargo o función recuérdese que nixon no quería llamar faltas a la verdad a sus mentiras porque según decía eran necesarias para conquistar la presidencia o mantenerse en ella otro es el presunto deseo de proteger al destinatario a veces el mentiroso llega incluso a sostener que el destinatario le estaba pidiendo que le mintiera si el destinatario cooperó en el engaño o estuvo enterado todo el tiempo de la verdad pero simuló no conocerla en cierto sentido no hubo mentira y el mentiroso queda entonces absuelto de toda responsabilidad si el destinatario realmente quiere que le mientan ayudará a su victimario a mantener el engaño pasando por alto cualquier indicio de este que se trasluzca en el comportamiento pero si no quiere y sospecha sin duda que procurara descubrirlo un interesante ejemplo de un destinatario deseoso de ser engañado aparece en las recientes revelaciones sobre robert leucy el agente de policía convertido en informante secreto a quien aludía al final del capítulo 2 el personaje central del libro de robert daley prince of the city y de la película homónima el príncipe de la ciudad cuando leucy pasó a trabajar para los fiscales federales estos le preguntaron qué delitos había cometido él leucy declaró sólo tres los individuos a los que él desenmascaró se estuvieron luego que leucy había cometido muchos más crímenes y adujeron que como había mentido sobre su propio pasado delictivo no podía tomarse en cuenta su testimonio en contra de ellos estos alegatos nunca fueron probados y muchas personas terminaron convictas tomando como base el testimonio de leucy al andersowicz el abogado que defendió a uno de estos convictos un tal rosner relató una conversación que mantuvo con leucy después del juicio en la que éste admitió haber cometido efectivamente muchos más crímenes y odersowicz le dije que me costaba creer que mike saw el fiscal federal no supiera nada acerca de los otros crímenes anteriores al juicio de rosner estoy convencido de que en el fondo de su alma sabía que yo había cometido más crímenes me contestó leucy tenía que saberlo mike no es ningún tonto y entonces cómo pudo quedarse ahí sin decir palabra viendo cómo usted mentía en el banquillo de los testigos le inquirí conscientemente no sabía que yo estaba mintiendo continuó diciéndome sin duda lo sospechaba y probablemente lo creía pero yo le había dicho que no debía ponerme en apuros y no lo hizo yo dije tres crímenes leucy mostró tres dedos en alto y una ancha sonrisa y él tenía que aceptarlo los fiscales sobornan a la gente para que mienta a pesar del juramento todos los días usted lo sabe alan concluyó 14 más tarde dersowicz se enteró de que también esta confesión de haber mentido en el tribunal era una mentira un funcionario de la justicia que había estado presente en el primer encuentro entre leucy y los fiscales federales le dijo a dersowicz que aquel admitió francamente desde el primer momento haber cometido muchos más que los tres crímenes que luego fueron públicamente reconocidos los fiscales colaboraron con leucy para ocultar su verdadera historia delictiva a fin de preservar su credibilidad como testigo los miembros de un jurado pueden creerle a un policía que sólo ha cometido tres delitos pero no a uno que ha cometido una multitud después del juicio cuando se supo que leucy cargaba con muchos más delitos sobre sus espaldas él lo negó a dersowicz y sostuvo que los fiscales no habían sido sino víctimas complacientes no quiso admitir que ellos habían colaborado expresamente con él para ocultar su expediente y así cumplir con su parte del trato que era protegerlo en la misma medida en que él los protegías a ellos según llegó a saberse no confiando en el honor de los ladrones leucy había efectuado y tenía en su poder una grabación de sus declaraciones ante los fiscales de este modo ellos nunca podrían alegar su inocencia y como en cualquier momento leucy los podía presentar como perjuros con relación a su propio testimonio estaba seguro de que seguirían siéndole leales y protegiéndolo de cualquier causa penal sea cual fuere la verdad en el caso leucy su conversación con al andersowicz suministra un excelente ejemplo de que un destinatario deseoso de ser engañado porque la mentira lo beneficia se la facilita al mentiroso la gente puede cooperar en el engaño por motivos menos malévolos en los saludos corteses el destinatario de la mentira suele mostrarse dispuesto a aceptarla la anfitriona admite la excusa que le da para irse temprano una de sus invitadas porque no quiere hurgar demasiado lo importante es no incurrir en ninguna grosería simular de tal modo que no queden heridos los sentimientos de la anfitriona como el destinatario no sólo se muestra conforme con el engaño sino que en cierto sentido ha dado su consentimiento para él las faltas a la verdad propias de las reglas de etiqueta no se ajustan a mi definición de mentira los romances amorosos son otro caso de engaño benévolo en que el destinatario coopera para ser engañado y ambos colaboran para mantener sus respectivas mentiras saquespear escribió cuando mi amada jura que está hecha de verdades le creo aunque sé muy bien que miente para que me suponga un jovencito inculto que desconoce las falsas sutilezas mundanas mi vanidad imagina que ella me cree joven aún sabiendo que quedaron atrás mis días mejores y doy crédito a las falsedades que su lengua dice la verdad simple es suprimida de ambos lados porque razón ella no dice que es injusta porque razón yo no le digo que soy viejo o porque el amor suele confiar en lo aparente y en el amor la edad no quiere ser medida en años y así miento con ella y ella miente conmigo y en nuestras faltas somos adulados por mentiras 1 5 por supuesto no todos los engaños amorosos son tan inocentes ni los destinatarios se muestran siempre tan propensos a que los engañen para averiguar si el destinatario de un engaño estaba o no dispuesto a ser engañado no puede confiarse en la opinión sincera del que lo engaño se inclinará a decir que sí porque sólo hace sentir menos culpable y si logra que su víctima admita que tenía ciertas sospechas de él al menos parcialmente habrá salido del apuro un destinatario renuente puede volverse cómplice después de un tiempo para evitar los costos que implica descubrir el engaño imagínese la situación de un alto funcionario público que comienza a sospechar que su amante a quien le ha confiado información de carácter secreto sobre su trabajo es un espía al servicio de un gobierno extranjero de modo similar si el jefe de selección de personal de una empresa ha contratado a un candidato que lo engañó respecto de sus antecedentes laborales pude más tarde convertirse en víctima cómplice para no tener que reconocer su error roberta golstetter describe numerosos casos de dirigentes de países que llegaron a ser víctimas cómplices de sus adversarios émulos de chamberlain en todos estos casos en los que se persistió en un error por un largo periodo frente a pruebas en contrario cada vez mayores y a veces contundentes cumplen un papel muy significativo las creencias y los supuestos reconfortantes sobre la buena fe de un adversario potencial así como los intereses que presuntamente habría en común con ese contrincante tal vez el adversario sólo deba ayudar un poco a la víctima ésta tenderá a disculparse por lo que de otro modo se vería como un movimiento amenazador 1 5 para sintetizar el sentimiento de culpa por engañar es mayor cuando el destinatario no está dispuesto a aceptar que lo engañen el engaño es totalmente egoísta y el destinatario no sólo no saca ningún provecho de él sino que pierde tanto o más que lo que gana quien lo engaña el engaño no ha sido autorizado y en esa situación la autorizado es la sinceridad el mentiroso no ha engañado durante mucho tiempo el mentiroso y su destinatario tienen ciertos valores sociales comunes el mentiroso conoce personalmente a su destinatario al destinatario no puede clasificarse lo fácilmente como un ruino un incauto el destinatario tiene motivos para suponer que será engañado más aún el mentiroso procuró ganarse su confianza el deleite de maocra a otro hasta ahora sólo he examinado los sentimientos negativos que pueden surgir cuando alguien miente el temor a ser atrapado y la culpa por desorientar al destinatario pero el mentir puede dar lugar a sí mismo a sentimientos positivos la mentira puede considerarse un logro que hace sentirse bien aquí en la fábrica o que genera entusiasmo ya sea antes de decirla cuando se anticipa la provocación que ella implica o en el momento mismo de mentir cuando el éxito aún no está asegurado después puede experimentarse un alivio placentero o bien orgullo por lo que se ha hecho o presuntuoso desdén hacia la víctima el deleite por embaucar alude a todos estos sentimientos o a algunos de ellos si no se los oculta traicionarán el engaño un ejemplo inocente de deleite por embaucar es el que se siente cuando uno quiere hacerle una broma a un amigo ingenuo y la broma cobra la forma de un engaño el bromista tendrá que ocultar el placer que extrae de eso por más que lo haya hecho fundamentalmente para mostrarle a los demás con qué habilidad logró tomar desprevenido al incauto el deleite por engañar puede ser de intensidad variable puede estar completamente ausente o ser casi insignificante en comparación con el recelo a ser detectado también puede ser tan grande que inevitablemente se fietre algún signo de él en la conducta tal vez una persona confiese que ha practicado un engaño a una persona a fin de compartir con los demás el deleite que le produce haberse burlado de ella se sabe de delincuentes que revelaron sus delitos a amigos o a desconocidos o aún a la policía para que se reconociera y apreciara la sagacidad con que habían perpetrado un engaño particular como sucede en el alpinismo o el ajedrez también al decir mentiras sólo es posible disfrutar si existe cierto riesgo o se corre peligro de perder algo cuando yo era estudiante en la universidad de chicago a comienzos de la década de los 50 se había puesto de moda robar libros de la librería de la universidad era casi un rito de iniciación para los estudiantes novatos el hurto habitualmente se limitaba a unos pocos libros y estaba ampliamente difundido y reconocido el sentimiento de culpa por engañar era escaso según los valores culturales que sostenían por entonces los estudiantes la librería de la universidad tenía que organizarse como una cooperativa y dado que era una entidad montada con fines de lucro merecía que se abusase de ella a las librerías privadas de las inmediaciones se las dejaba intactas también el recelo a ser detectado era escaso puesto que en dicha librería no habían tomado medidas especiales de seguridad durante el periodo que pase ahí sólo un estudiante fue atrapado y esto se debió a que su deleite por engañarlo traicionó bernard no estaba satisfecho con los desafíos que planteaban los hurtos usuales quería incrementar el riesgo para sentirse orgulloso de su hazaña mostrar su desdén por la librería y ganarse la admiración de sus camaradas se dedicó a robar libros de arte de gran tamaño muy difíciles de ocultar pero incluso el deleite que esto le provocaba palideció después de un tiempo y aumentó la apuesta resolviendo llevarse tres o cuatro libros a la vez pasó otro periodo y eso empezó a resultarle demasiado fácil entonces empezó a gastarles bromas a los empleados del negocio se paseaba por delante de la caja registradora con sus presas bajo el brazo sin preocuparse en absoluto por disimularlas hasta se atrevió a dejarse interrogar por los empleados su deleite por engañar lo motivó a tentar cada vez más al destino y en un momento los signos conductuales de dicho deleite suministraron en parte la pista y fue atrapado en su dormitorio encontraron casi 500 libros robados más tarde bernard llegó a ser un millonario en una empresa sumamente respetable hay otras maneras de realzar el deleite por embaucar por ejemplo que el sujeto engañado tenga fama de duro de pelar puede agregar un aliciente e intensificar ese placer también puede aumentar en presencia de otros que saben lo que está pasando ni siquiera es preciso que el público esté presente en la medida en que se mantenga al tanto y valore la hazaña si está presente y goza con esta el deleite por engañar del mentiroso puede llegar a ser máximo pero también puede resultarle muy arduo eliminar sus señales cuando un chico se burla de otro mientras el resto de la pandilla los observa puede disfrutar hasta tal punto viendo cómo divierte a sus amigos que su deleite le salga por todos los poros y la broma acabe un jugador de póker abezado se las ingenia para controlar cualquier signo de deleite por engañar a sus compañeros de partida si ha recibido cartas muy buenas tendrá que hacerles creer a ellos que no lo son tanto para que aumenten sus apuestas y continúen en el juego tal vez haya espectadores viendo la partida y sepan cuáles son sus intenciones pero tendrá que inhibir toda muestra del placer que siente para lo cual quizá deba evitar cualquier contacto visual con los espectadores hay gente más propensa que otra a sentir deleite por engañar ningún científico ha estudiado hasta la fecha a esta gente ni siquiera ha verificado su existencia sin embargo parece obvio que a determinadas personas les gusta jactarse más que a otras y que los fanfarrones son más vulnerables que el resto a caer en las redes de su deleite por la mofa una persona que miente puede sentir deleite por la mofa sentimiento de culpa por engañar y recelo a ser detectado todo al mismo tiempo tomemos una vez más el ejemplo del póker si un jugador ha recibido malas cartas pero hace una fuerte apuesta a modo de bluff para que los demás se retiren del juego tal vez tenga un gran recelo a ser detectado sobre todo si el pozo es cuantioso a medida que observa cómo se van amedrantando y retirando los otros sentirá un gran deleite por haberlos desorientado como en este caso se ha autorizado el hecho de suministrar información falsa no tendrán ningún sentimiento de culpa por engañarlos siempre y cuando no haga otra clase de trampas o tomemos el caso de la empleada que ha malversado los fondos de la empresa donde trabaja sentirá las tres emociones a la vez deleite al ver cómo engañó a su patrón y a los demás empleados de la empresa recelo en todo momento al pensar que pueden sospechar de ella y quizá culpa por haber quebrantado la ley y burlado la confianza depositada en ella por la empresa para sintetizar el deleite por el engaño es mayor cuando el destinatario plantea un desafío por tener fama de ser difícil de engañar la mentira misma constituye un desafío ya sea por la naturaleza de lo que debe ocultarse o de lo que debe inventar otras personas observan o conocen el engaño y valoran la habilidad con que se lleva a cabo tanto la culpa como el temor y el deleite pueden evidenciarse en la expresión facial la voz los movimientos del cuerpo por más que el mentiroso se afane por ocultarlo aún cuando no exista una autodelación de carácter no verbal el empeño por impedir que se produzca puede dar lugar a una pista sobre el embuste en los dos capítulos siguientes explicaremos cómo detectar el engaño a partir de las palabras la voz el rostro y los movimientos del cuerpo parte 3 página 80